a presentar este libro y a compartir con ustedes algunas reflexiones que pues me han suscitado lo que yo podría llamar un encuentro editorial para mí realmente impactante, conmovedor, esperanzador en muchos sentidos y realmente en donde yo encuentro pues muchas coincidencias, afinidades e incluso con todo este pasaje que en distintos momentos de los testimonios se reproduce de esta lucha interna que en el PAN se ha suscitado desde los finales de los 50, los 60, los 70 por la definición de una confesionalidad o más que eso por la definición del PAN como un partido democristiano, incluso por su afiliación o no a los organismos internacionales. Y fue muy interesante recobrar en este libro la historia de versiones incompletas que yo había escuchado no sólo del movimiento demócrata social cristiano en el país sino particularmente en Chihuahua, incluso identificar con toda claridad a varios de los actores con los que yo he tenido y tuve una identificación muy importante y que hasta hace todavía muy pocos años seguían levantando ámpula en el PAN, ya no de los grupos ultramontanos propiamente dichos, de los grupos extremistas o de la extrema derecha en el PAN, pero sí de los intereses empresariales, por ejemplo. Y me refiero a uno muy cercano ahora en esta mesa que es al hermano de Ramiro que fue Jesús Treviso porque cuando yo fui presidente del PAN en el 94, yo fui presidente del comité estatal del PAN del 94-97 yo formé un comité estatal sui generis, por decirlo de alguna manera, invité a Jesús Treviso a que fuera el secretario de capacitación y formación política del comité estatal. Él estaba retirado del PAN, todavía se oían voces de que es que los Trevisos eran medio criptocomunistas, una cosa así, y entonces yo decía, bueno, a mí ese dato me interesa mucho conocerlo, a ver de qué se trata, cuando me dijeron, bueno, fueron parte del impulso fundamental en Chihuahua de la democracia cristiana y ese es un dato que hay que recuperar. Secretario del Trabajo en el comité estatal del PAN, Octavio también estaba como apestado en el partido, no sólo por aquel dato de que había sido el presidente del PAN cuando los jóvenes Treviso y otros militantes panistas fueron corridos del partido, o como dice Ramiro, fueron invitados a abandonar las filas del PAN porque asistieron a un curso no autorizado de capacitación democristiana, creo que en Bélgica o en Venezuela, en Europa, pero era Octavio Corral Romero el presidente del PAN en el estado de Chihuahua en ese momento y después fundó el PMT junto con Paoli, al que también luego se fue María Teresa y a mí me tocó invitarlos a ellos a participar y no estuvo exento esos nombramientos con el de Victoria Chavira, por ejemplo, que la nombramos en la Secretaría de Organización y no estuvo exento el nombramiento de Humberto Ramos Molina, que lo nombramos de acción en el campo, de una enorme sospecha entre todavía alquilosados sectores, sobre todo empresariales, de decir, a ver, ¿qué está pasando en el PAN? Porque Corral está relanzando a los demócratas cristianos en Chihuahua que estuvieron incluso ligados, porque esa es una de las informaciones históricas, a la guerrilla, el 23 de septiembre. Ahora que veo el texto espléndido de María Teresa, pues sé de dónde viene esa historia. Pero bueno, en realidad el libro a mí me ha significado primero, precisiones muy importantes y efectivamente el conocer en su dimensión exacta, a partir de su propio testimonio y de sus motivaciones, actores desconocidos de su aportación y del impulso que le dieron a un movimiento social importante como fue la democracia cristiana en México y el intento de concretar en una organización política, en un partido político, una serie de reflexiones, de ideales, de convicciones, vamos a decir así, un pensamiento bajo inspiración cristiana, pero que dio origen a múltiples organizaciones sociales. Y digo que hay precisiones importantes, porque evidentemente que Chihuahua jugó un papel clave y definitivo en el movimiento socialdemócrata cristiano de México. Y que en mayo de los chihuahuenses, ahora me encuentro la lucidez de Alfredo Gutiérrez Gómez, esta pluma extraordinaria para plantear las motivaciones de una transversalidad que no solamente era de hispanistas o de simpatizantes con ideas socialistas, sino fundamentalmente pues de aquellos que abrevaron del pensamiento cristiano a raíz de la cátedra del pensamiento y del debate de un personaje que está perfectamente delineado en este libro como fue el padre Porfirio Miranda, del que yo había escuchado algunos datos, pero que en el libro se recupera la obra monumental de este sacerdote y sobre todo su potencia para el análisis, para el debate, para la discusión. Me encuentro pues a personajes singulares con los que la vida me ha dado la oportunidad y el privilegio de compartir incluso batallas. Por ejemplo, el dato extraordinario de que el primer encargado de difusión o de comunicación de la democracia cristiana en México pues no fue ni más ni menos que Miguel Ángel Granados Chapa. Sin duda, bajo la afinidad y la amistad y el compadrazgo que compartieron desde entonces José Francisco Paolo Involvio y Granados Chapa. Pero hay ahí también personajes a los que me tocó la oportunidad de conocer, como Manuel Rodríguez La Puente, un personaje singular que atravesó incluso varios partidos políticos. Yo creo que el libro cumple el primer gran objetivo que se planteó María Teresa cuando decidió convocar a recuperar esta parte de las historias personales, que son las motivaciones personales o que son los motivos originales que encuentran a personajes tan discípulos, que fue sacar, si no del anonimato o como se dice del desconocimiento, pues sí sacar de la imprecisión e incluso de la mala interpretación a personajes que fueron claves y que estuvieron mucho, pero mucho, muy adelantados para su tiempo y para su época. Iniciando lo que todavía podríamos hoy preguntarnos, si realmente hemos tenido o no un cambio democrático de estructuras. Entendiendo por cambio democrático de estructuras el que proviene de una revolución, pero no de una revolución armada, sino de una revolución de conciencia como un cambio profundo que parte de la persona humana y que coloca a los principios de respeto a la dignidad de la persona humana como el centro de su anhelo, de su sueño, de su convicción a través de principios fundamentales del occidente cristiano como son la subsidiariedad, la solidaridad, el bien común. Y yo creo que sí recupera el libro a estos personajes y sí los da a conocer. Yo, por ejemplo, y lo digo abiertamente, es una sorpresa para mí, María Teresa Guerrero. Bueno, lo ha sido en estos últimos años. Yo no he sido tan amigo como ustedes de la Peti Guerrero. Pero, bueno, ahora ya me doy cuenta que esta sorpresa terrenal, ¿no?, pues es mucho más antigua de lo que yo creía. Es una sorpresa terrenal desde hace muchos años, ¿no? Bien lo dice Alfredo Gutiérrez Gómez, ¿verdad?, que dice su descubrimiento de una revelación terrenal por su entrega y apasionamiento a las causas. Pues así la sigo yo viendo. A mí me impactó tener ahora, coincidir con María Teresa en la caravana por la justicia en la Sierra de Chihuahua. Por cierto, debo decirte y no porque estés aquí, pero tu texto es uno de los más lindos, de los más hermosos textos de este libro, y es el texto central. Hay dos textos muy amplios. El de Alfredo Gutiérrez Gómez, conceptual, vincula el ensayo, el testimonio, la filosofía, la explicación, lo cronológico. Pero el testimonio de tu incursión en el compromiso y en la causa social y tu encuentro con la democracia cristiana es verdaderamente conmovedor y para mí realmente emocionante, entusiasmante. Saber, bueno, de una familia pudiente, ¿verdad?, por lo que en el texto se puede no dar cuenta, no era ninguna clase media, baja, ni nada del estilo. Al contrario, con todas las posibilidades, las comodidades y en términos de la clase política de ese entonces, bueno, yo creo que ningún problema. Pero asumir como se asumió el compromiso social hasta los niveles en los que se ha asumido y hasta la fecha, pues está ahí la huella de un movimiento que no creo que pueda ser enterrado, como se dice, o una generación que pueda ser diluida, como tú misma has dicho en tu texto. Porque yo creo que este movimiento fue efectivamente sembrador, como aquí se ha dicho, fue semilla y tuvo alma. Y si recordamos a Jacques Maritain, que es una de las fuentes filosóficas del pensamiento democristiano, solo subsiste, resiste y persiste lo que tiene alma. En la vida, en la política, en la batalla, en el empeño, solo permanece lo que tiene alma. Y aunque los actores, muchos de ellos han desaparecido, y como dice el libro, relata, unos se han ido a la vida privada, otros se regresaron al PAN, otros se fueron al BRD, otros han intentado formar otro partido, etc. Pues todos han mantenido y mantienen ese compromiso con el ideal que acuñaron en una época. Porque, en realidad, podríamos hablar de una generación, o podemos hablar de una generación, porque hablamos de personas que coinciden, no solo cronológicamente, aunque ahí había también disparidad de edades, la más joven, por cierto, de ese movimiento lo verás tú, y no solamente coinciden, pues, como dato esencial, aunque no todos cronológicamente, sino, hay un concepto en el libro, que a mí me llama la atención, que define a una generación, o que identifica a una generación. Aquellos que son capaces de captar el espíritu de una época, aquellos que son capaces de conjugar con los anhelos libertarios una acción comprometida y solidaria con los demás. Y, al final de cuentas, si uno recupera todos los testimonios que han escrito cada uno de ustedes, uno recupera la esencia ahí sembrada, invariable en muchos de estos actores, o en la mayoría de estos actores hasta la fecha. Yo también traía aquí algunas citas para leer de cosas que me llamaban mucho la atención, pero yo haría un comentario, más bien ahora, de carácter general, pues, ya, el que he hecho. El libro recupera biografías que encarnaron ideales en momentos muy complicados, que, incluso inspirados en el pensamiento cristiano, nunca perdieron la delimitación entre la Iglesia y el Estado, o entre lo que es fundamental en este tipo de movimientos, el haicismo y la acción política, que siempre fue, incluso, el gran argumento en contra para las denominaciones democristianas, incluido el PAN. Paoli da un testimonio interesantísimo de cómo el PAN, en los setentas, finales de los sesentas, después de una larga discusión, renuncia a formar parte de la democracia cristiana en América Latina, lo que entonces era la vodka. La vodka de entonces, porque ahora, bueno, ya, por favor, ese ya es un chiste. No, cuando habla Adolfo Krisli, ni más ni menos que Adolfo Krisli, uno de los personajes más singulares de la historia del PAN, que dice, nosotros no queremos comprometer a la religión con un partido político, porque se concibe o se concebía en ese momento al cristianismo sólo como religión, y no como una filosofía, o como un programa de acción solidaria, salvadora, de los que menos tienen, de los que menos pueden, de los que menos saben, y que además sintetiza en una extraordinaria cita lo que Porfirio Miranda decía a sus discípulos en una clase que creo que está citado en el trabajo de Alfredo Gutiérrez, Jesucristo dejó establecido como único principio moral, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, encarcelado y viniste a verme. Si esto, se preguntaba, es preocuparse más por lo material que por lo espiritual, la pretendida espiritualidad de la iglesia jerárquica es contra Jesucristo, decía Porfirio Miranda.